histórico porque se proclama una mujer como primera presidenta de ese país y le da continuidad a AMLO, a Andrés Manuel López Obrador. Exacto, de hecho a partir de este proceso histórico que se ha dado en México, va a tener una presidenta a 200 años de su independencia, hasta 2030, recordamos que en México son 6 años de presidencia, con un López Obrador que sale, que no se podía reelegir, y su candidata era justamente esta investigadora científica Claudia Sheinbaum, que ha hecho una elección, podríamos decir, apabullante, casi 60 puntos es lo que le daría contra la candidata, contra la principal opositora Galvez, Sotich Galvez, que habría sacado entre 28 y 29 puntos, es lo que más o menos se calcula, en un marco, en un contexto de desafíos concretos, con una ola de violencia importante, con un rol muy difícil, muy duro de los sectores narcos, hablamos de 59 candidatos asesinados, además de indirectamente 250, entre familiares, asesores, un contexto bastante complejo, además de los desafíos que vienen para una presidencia, que sin dudas va a seguir teniendo la continuidad política de un López Obrador, que se espera en lo inmediato que acompañe con fuerza, con vehemencia, la figura de su candidata, ¿no? Bueno, en cuanto al apoyo, evidentemente lo tiene, porque estás hablando de casi el 60%, al menos los datos preliminares, faltan los oficiales, pero se hablaba anoche de un 57% de votos a favor de la candidata, que le da continuidad a Andrés López Obrador, un hombre vinculado a la izquierda, obviamente, con ideas que vienen desde ese sector, y que logró, entre otras cosas, posicionar fuerte al peso mexicano, ¿no? Desde lo económico, ha logrado un anclaje importante, y creo que por ahí viene también el apoyo, Augusto. Sin duda, además de entender que está muy bien referenciado AMLO en los sectores del interior de México, ha tenido políticas sociales que han llegado a todos los sectores, más allá de que se pueda estar a favor o en contra, pero la respuesta de los mexicanos ha sido contundente, ha sido rotunda, y es en base a esto que se da un posicionamiento de lo que es esta estructura política morena en México, rompiendo con lo que es la estructura clásica de enfrente, recordamos que tenía la estructura del PRI, un partido que gobernó durante 70 años de corrido, y que además se da esto, ¿no? El rechazo a las posiciones, digamos, a las gestiones de corrupción que se habían dado en México, que por ahí se han identificado en lo que era la vieja política, más allá de algunas críticas que ha tenido la gestión de López Obrador. También entender los decisiones inmediatos, ¿no?, en relación al rol de la mujer, a un país que ha tenido una cultura machista históricamente, y que sin duda se plantea la posibilidad de dar un salto en lo que ellos llaman la cuarta transformación, ¿no? Sí, sí, ella hablaba, ¿no?, ayer decía, no llegué yo, sino que llegamos todas a la presidencia de México, así que veremos si le puede dar esa impronta a su gobierno. Y para cerrar, Augusto, los datos que daba son alarmantes, ¿no? La otra batalla, por un lado puede ir lo económico, esta transformación, si se quiere, en pos de la figura de la mujer, pero el tema de los carteles que sigue muy fuerte, un país atravesado por los narcos que complican permanentemente la escena, ¿no? Sin duda, sin duda que es ahí donde va a haber un desafío muy importante para un perfil distinto al de López Obrador, que sin duda va a ser uno de los frentes más visualizados, podríamos decir, tanto interna como externamente. En un contexto regional, Tano, para cerrar, donde también se empieza a dar un mapa geopolítico de continuidad, ¿no?, con las principales economías regionales, hacia la socialdemocracia, si así querés, con un Lula de asilo a presidente en Brasil, en Colombia con el propio Gustavo Petro, y en México, segunda economía regional, ahora con Claudia Sheinbaum. Claro. Bueno, tengamos en cuenta que está pegado a Estados Unidos con todo lo que eso representa, ¿no?, en cuanto a drogas, uno de los consumidores más importantes del mundo, Estados Unidos, así que México es casi un lugar de paso muy complicado estar ahí. Exacto, y de la mano de eso te llevo lo que van a ser los desafíos en materia política de migraciones, que la realidad es que se esperaba un poco más, sobre todo por parte de Estados Unidos, en relación a que este rol le había tocado a la vicepresidenta Kamala Harris como desafío, y sin duda fue uno de los frentes más flojos en el que se vio, y uno de los desafíos más importantes que va a tener este trabajo bilateral entre Estados Unidos y México. Augusto, te agradecemos.